En el video que narraremos hoy buscaremos desarrollar un conjunto de curiosidades muy interesantes, las cuales se relacionan en este caso con la entrega de Batman Arkham Asylum, detallando así elementos que a lo mejor no son tan comunes pero que poseen su respectiva importancia. Y una vez más, todo lo que arcaremos mediante este metraje será explicado suactivamente, por contraparte ejerce una breve mención. Por lo que una vez dicho esto me gustaría aclarar primariamente que la llegada de la saga Arkham al mundo de los videojuegos se debió al fracaso de otro proyecto, y dicho elemento como tal es lo que desarrollaremos en esta entrada. Ahora, para poder comprender las bases de este punto deberemos hablar primariamente de la segunda película de Nolan, ya que el título que acabó siendo desechado fue conceptualizado en base a dicha película, siendo además una secuela directa el videojuego de Batman inicia para la Playstation 2 producido por Pandemic Studios. No obstante, la compañía que acabamos de mencionar no pudo lanzar su proyecto a la par de la película correspondiente, y esto generó en respuesta una pérdida equivalente a 100 millones de dólares que lógicamente desembocó en su respectiva cancelación. Por lo que a través de este acontecimiento, la licenciada de Batman pasó a mano de un nuevo estudio, y el resto de lo que sucedió es prácticamente historia. Una modalidad muy interesante y innovadora que aplicó la saga Arkham en el mundo de los videojuegos se pudo percibir con las pantallas de muerte, cuesta que el mero hecho de pereza de nuestra aventura desembocará en un resultado bastante interesante. Y esto es algo que podemos comprender cuando tenemos en cuenta que todos los villanos del título podrán aparecer en dicha sección para dejarnos un mensaje diferente, el cual tiende alentada al jugador para continuar con su aventura de una manera irónica. Ahora, acabo de aclarar que la aparición de estos villanos variaría en función a nuestra ubicación en el momento de fracasar, y por consecuente el antagonista que nos consiga derrotar seguramente será el mismo que aparecerá para ejercer su correspondiente mensaje, dejándonos con esto una mecánica relativamente innovadora que se convirtió en un sello característico de la franquicia. Y lógicamente un detalle de este estilo era algo que debíamos mencionar en un video de tales características. El videojuego de Batman Arkham Asylum cuenta con una escena post-creditos que en su momento fue sumamente reveladora, debido a que la mima nos posicionaba con el suero titán que había utilizado el Joker previamente para ejercer sus acciones, y este último sería tomado en esta ocasión por tres enemigos distintos, siendo estos Bane, Killer Croc y finalmente el espantapájaros. Ahora, me gustaría afirmar que la secuencia 100% canónica de este apartado sería la vista con el personaje del espantapájaros, producto que él mismo utilizaría dicho material para formalizar una toxina más poderosa que sería empleada posteriormente en la última entrega de la saga Arkham, lo cual como verán terminó siendo un indicio parcialmente prematuro que nos adelantó las intenciones que tenían los desarrolladores en el largo plazo. Y finalmente podríamos comentar que la aparición de estos múltiples villanos junto al suero denominado como Titán variaba en función de la dificultad con la que habíamos completado el título, siendo así un detalle muy enriquecedor que claramente debíamos desarrollar. Otro detalle increíble con el que cuenta el videojuego de Batman Arkham Asylum se visualiza con el maniquí del Joker que custodia la entrada de la sección final de la aventura, puesta que él mismo podrá ser visitado con anterioridad en múltiples segmentos del título, y a raíz de esto el antagonista del videojuego nos recibirá con diálogos adicionales que referencian a ciertos momentos icónicos de la licencia protagonizada por Batman, teniendo por ejemplo un diálogo asociado con Bane y su victoria frente al murciélago tras romperlo a la espalda, el cual lógicamente podrá ser escuchado a través del Joker tras nuestro respectivo enfrentamiento ante Bane. Y sumado a lo relatado aquí, podríamos destacar que el chiste empleado en el final del cómic conocido como la broma asesina acabará siendo relatado nuevamente por dicho maniquí de forma parcial tras nuestro combate frente al espantapájaros. No obstante, y antes de finalizar con este punto, deberemos recordar que aquel maniquí era el propio Joker en persona en todo momento, en donde el videojuego de Arkana Asylum nos brindó ciertas pistas al respecto para conocer este enlace mucho antes de su revelación, ya que si observábamos a dicha figura desde distintas posiciones, podríamos notar como este último cambiaba constantemente su postura, indicándonos así que él mismo era un cuerpo totalmente activo, por lo que finalmente todo lo desarrollado en este punto termina desembocando en una sección secundaria que se sumamente arruinquecedora si se explora con suma profundidad. Probablemente uno de los momentos más recordados de Arkana Asylum se asocia con una secuencia que buscaba imitado un crasheo, ya que en cierto segmento de la narrativa la pantalla del título se congelará, y posteriormente a esto ocurrirá una secuencia visual en donde el rol del bebé villano se intercambiará entre Batman y el Joker, lo cual es algo que claramente quería destacar producto del temor que generó este momento a múltiples espectadores, quienes rápidamente pensaron que su videojuego había producido una falla, pero lejos de esto lo vió mediante dicha secuencia simplemente fue producto de la texina producida por el espantapájaros. Sin embargo, no debemos olvidar que para poder superar esta secuencia de errores invertidos, nuestro protagonista deberá perecer a manos del Joker, y tras esto la pantalla de muerte nos dará un consejo para poder superar dicha área, afirmándonos que deberemos utilizar el stick central para poder esquivar los disparos de nuestro rival, cosa que parece ser completamente inútil cuando tenemos en cuenta que tras fallecer seremos trasladados automáticamente a la pesadilla del espantapájaros, y por consecuente la escena en la que habíamos fracasado anteriormente no podrá ser replicada, por lo que a partir de aquí, diversos usuarios plantearon la posibilidad de superar dicha sección siguiendo los consejos que nos había dejado el propio título mediante una nueva run, pero esto a fin de cuentas fue un trolleo que ejercieron los propios desarrolladores de la obra, debido a que dicha secuencia era prácticamente imposible de completar, y el mensaje de ayuda en funcionar el stick central fue una muestra de esto en toda regla, ya que no debemos olvidar que en un mando convencional solo existe el stick izquierdo y el derecho, generando así que todo lo percibido en este punto sea un apartado muy divertido y poco común que implementaron correctamente los creadores de la saga Arkham. El título de Arkham Asylum vino acompañado de una modalidad adicional en forma de desafíos, la cual podía ser jugable con el personaje de Batman lógicamente, pero a su vez la misma también podía ser abarcada con la figura de Joker, por lo que mediante tal accionar, podíamos completar una serie de retos adicionales con las habilidades de dicho villano, el cual, si bien compartía un esquema jugable similar al empleado por Batman, él mismo a su vez poseía una serie de novedades extras al ocupar un conjunto de artilugios acordes a su estructura, lo cual nos dejó finalmente como un elemento complementario que terminó aportando positivamente a un videojuego sobresaliente, y el mero hecho de expandir correctamente a las bases de una obra que ya funcionaba por sí sola sin la necesidad de pasar por caja, es algo que lógicamente merece su respectivo reconocimiento. Como recordarán, Arkham Asylum comenzó el legado de una franquicia muy importante para los videojuegos centrados en el género de superhéroes, lo cual fue un punto sin precedentes que le permitió consolidarse como un título de gran nivel, y es tanta la confianza que tenía el estudio sobre su proyecto que los mismos decidieron implementar un cimiento antipiratería con la finalidad de que su productor recibiera el mayor apoyo posible. Así que si nos centramos en esta área, deberemos aclarar que ese videojuego detectaba nuestra copia como una pirata, entonces el mismo nos castigaría de manera forzosa al impedirnos progresar en la aventura con suma normalidad, ya que por ejemplo se nos limitaría el uso de nuestro gancho en zonas que requerían en su implementación, mientras que por otra parte el título podría transportar ocasionalmente a nuestro respectivo personaje a un punto al azar del mapa, y lógicamente una serie de errores más acompañada de nuestra odisea en caso de no haber pasado por caja, siendo este un recurso que ya hemos visto en el pasado con otros tantos videojuegos del mercado, pero al ser este un hecho que cada vez está más ausente en la industria, me parecía correcto destacar su implementación en el comienzo de la saga Arkham. Podríamos comentar que una de las mayores curiosidades con las que cuenta este título se pudo visualizar como una pared oculta que se encontraba cerca del despacho del alcalde, ya que si la misma era derribada mediante gel explosivo, entonces nos encontraríamos con los planos referentes a la ciudad empleada en Batman Arkham City, por lo que mediante este acontecimiento quedaba en claro que el estudio desarrollador ya sabía de antemano cuáles serían las bases de su próximo proyecto, confiando plenamente además en el éxito de su primer producto hasta el punto de esconder dicha habitación con la única intención de levantar el hype del público. Aunque antes de finalizar con esta entrada, me gustaría comentar que el secreto desarrollado aquí no fue encontrado por ningún usuario de manera voluntaria, producto que tras un año de lanzamiento los propios desarrolladores tuvieron que revelar el secreto de esta entrada al público, y el mismo aunque cueste creerlo se acabó convirtiendo en un antecedente recurrente de la franquicia Arkham. En el asilo Arkham nos podremos encontrar con un NPC bajo en nombre de Luke Oliver, el cual es descrito en la narrativa del título como un lunático que camina de un lado a otro y murmura para sí mismo dentro de su celda, siendo por ende un personaje fácilmente viable que seguramente pasó desapercibido para muchos jugadores de la saga, aunque sin embargo, deberemos aclarar que el modelado de su rostro guarda una curiosidad bastante interesante, debido a que el mismo se asocia con un usuario real que ganó un concurso lanzado por GameStop en el año 2008, en donde el triunfador del mismo sería finalmente recompensado con su inclusión en videojuego protagonizado por Batman. Y si bien no contamos con grandes detalles en esta entrada, lo poco que pudimos recopilar es más que suficiente para hacer una respectiva mención en el video de este canal. La licencia de Batman Arkham ha brillado con el correr de los años por su calidad sin precedentes, y como es costumbre en este mercado, cuando un producto tiende a ser popular, el mismo se ha expandido de múltiples formas. Así que con este dato en consideración, te deberemos aclarar que dicha franquicia de videojuegos posee una serie de cómics que expanden positivamente el lore de este universo ficticio. Y de sumado a esto me gustaría mencionar que también contamos con una película en forma de precuela bajo el título de Asalto en Arkham. Ahora, la historia de la misma se centra principalmente en el Escuadrón Suicida, y particularmente en los villanos de Batman conocidos como Deadshot y Harley Quinn, teniendo además una participación minoritaria de Batman en un papel secundario, ya que en la cinta el Escuadrón Suicida será enviado por una agencia secreta del gobierno para ir en pie en el manicomio Arkham, siendo finalmente considerada como un producto de suma calidad por el público. Lo cual es un punto que nos deja con cierto material canónico que cumple una función complementaria. Y si bien el mismo es parte del universo de Arkham, cuando avancemos en dicha franquicia mediante los videos correspondientes, analizaremos ciertas incongruencias que podrán ser porcibidas a raíz de los mismos, y más aún cuando pongamos sobre la mesa el nuevo videojuego protagonizado por el Escuadrón Suicida. Pero este hecho, como comentamos previamente, es un material que pertenece a otro punto de la franquicia. Una curiosidad muy interesante y de la cual no tenemos explicación alguna se encuentra tras derrotar al personaje de Saz por primera vez, puesto que si no salimos de los límites del mapa en dicho lugar, entonces nos encontraremos con un cubo que posee en sus grabados la apariencia de Harley Quinn, teniendo además la particularidad de contar con el aspecto clásico de la misma. Ahora es importante resaltar que el cubo de este punto no posee un significado aparente, y por consecuente se ha llegado a autorizar en la comunidad que su inclusión a la obra fue una medida intencional por parte del estudio, con la finalidad de imponer más secretos en un título que brilla por cada apartado. El asilo de Arkhan nuevamente es protagonista de un punto individual, puesto que en este caso deberemos desarrollar una página web que aparece recurrentemente en el videojuego, la cual además podía ser visitada por nuestra propia cuenta mediante los diversos navegadores de internet. Ahora, deberemos aclarar que la misma buscaba formalizar una inmersión más real con el universo de Arkhan, puesto que un asilo de tales características debería contar con su correspondiente página web, la cual nos brindaba información en este caso sobre los diversos programas con los que contaba el asilo en función de la internación de un paciente potencial. Aunque más allá de lo explicado circunstancialmente en este punto, deberemos afirmar que la inclusión de este sitio tiene cierto componente narrativo en la historia del videojuego, ya que la página visualizada aquí contaba con mucha información referente a los funcionarios del asilo de Arkhan, y esta misma información fue utilizada por Enigma tras haber hackeado el dominio correspondiente, permitiéndole con esto conocer el trasfondo del alcalde Quincy en correlación a su fase de asesina frente a ciertos reclusos, por lo que finalmente un componente complementario que tiende a ser visto como un apartado menor, acabó cobrando una importancia radical en una historia que lógicamente está muy bien estructurada. El cazador de ratas es un antagonista secundario que no aparece físicamente en ningún videojuego perteneciente a la saga Arkhan, pero pese a esto el mismo podrá ser parcialmente visualizado mediante ciertos objetos de su pertenencia en Arkhan Asylum, sin olvidar tampoco su entrada individual con información referente a dicho personaje. Ahora, deberemos comentar que el cazador de ratas posee lógicamente una afinidad muy predominante con tales criaturas, y esto a su vez le otorga la capacidad de controlarlas a su voluntad, con las cuales formalizó múltiples delitos en la ciudad de Gotham, por lo que finalmente concluiremos este punto afirmando que el cazador de ratas huyó de la isla Arkhan en la confusión generada con la toma de posesión, y este último además escapó de dicho lugar con tanta prisa que inclusive no pudo recuperar su equipo correspondiente ubicado en el jardín botánico, dejándonos así con un villano menor que no fue desarrollado en el campo de los videojuegos, pese a que él mismo se tuvo una participación importante en la última cinta del escuadrón suicida. Otro villano que no aparece físicamente en el universo Arkhan pero que sí es mencionado en él mismo es el personaje de la polilla asesina, el cual es comúnmente reconocido por ser un criminal de Gotham que utiliza su pistola capullo para ejercer sus respectivos crímenes. Ahora, deberemos comentar que el antagonista de este punto fue enviado a Arkhan luego de una disputa frente a Batichica, en donde tras esto él mismo lógicamente fue despojado de su armamento correspondiente. Así que una vez encerrado en Arkham, la polilla asesina se las ingenió para asesinar a dos reclusos, dejando además el cuerpo de uno de estos escondido sobre un capullo que estaba ubicado en los jardines botánicos tal y como podrán observar a continuación. Por lo que finalmente concluimos con el escape de este último tras la llegada del Joker al asilo Arkham, aunque su destino acabaría teniendo un desenlace trágico tras ser asesinado por capucha roja según la información que nos proporcionó el contenido descargable de este último, dejándonos así con un villano menor que jamás tuvo una participación directa en la historia, pese a que sí pudimos percibirle a descompase de excepcional con el primer título de la franquicia. Continuando con la lista de villanos que no hicieron una aparición directa en el universo Arkham, deberemos hablar en esta ocasión de Prometheus, siendo este un individuo que fue criado por padres criminales, los cuales fueron finalmente abatidos por policías frente al mismo, y a raíz de dicho hecho el propio Prometheus dedicaría su vida entera a destruir la ley, teniendo con esto una historia de origen que es muy similar a la vista con Batman, ya que además deberemos comentar que el antagonista de este punto viajó por el mundo con la intención de entrenarse hasta convertirse en un asesino de renombre, y si bien el villano de esta entrada no aparece físicamente como comentamos previamente, su biografía puede ser visualizada tras realizar un escane en un periódico perteneciente a la penitenciaría, lo cual nos termina dejando con un personaje que jamás fue desarrollado, y si bien el estudio pensó incluir a dicha figura con el contenido descargable del último videojuego, esto desafortunadamente terminó acabando en un punto muerto. En esta entrada nos centraremos en el contenido eliminado que nos lleva al material final de Batman Arkham Asylum, comenzando así con el personaje de Sombrerero, el cual fue pensado para hacer su debut en este primer título de la franquicia, pese a que el mismo contó con una participación importante en los videojuegos posteriores de la saga, y por consecuente deberemos destacar que en dicha área el mismo participaría activamente en un laberinto de setos para niños, aunque su inclusión finalmente se desechó debido a que el estudio no encontró un momento natural para incluirlo en la historia, por lo que seguido a esto me gustaría mencionar un tipo de enemigo secundario que aparecería frecuentemente en el título, siendo definido visualmente como un paciente psiquiátrico que utilizaría una camisa de fuerza y armas cortantes para ejercer sus ataques. Ahora, por otro lado deberemos comentar que la mayor parte de nuestra aventura se daría en un entorno lluvioso, y esta a su vez se asociaría con los trajes impermeables que suelen utilizar ciertos guardias en la obra, pero esto finalmente se descartó debido a las limitaciones técnicas de la época, y su inclusión finalmente pudo ser recuperada con la remasterización conocida como Regreso a Arkham. Así que finalmente concluiremos esta entrada con el último aspecto que tendría el personaje del Joker tras verse sometido al suelo conocido como Titán, ya que este último como recordarán adoptó una forma musculosa asociada a los patrones de Bane, pero en una primera instancia el mismo fue pensado para ser visualizado como una apariencia más esquelética que reflejaba una faceta de locura absoluta. Aunque como imaginarán, esta idea se tuvo que descartar con la finalidad de mantener una coherencia narrativa en base a los efectos que provocaba el suelo Titán sobre las diversas personas, y por consecuente la inclusión de un Joker remakerado rompía abruptamente con lo que se había planteado previamente, pese a la aceptación de su diseño inicial, lo cual fue un concepto que finalmente nos permite cerrar con los principales elementos que nos llegaban a la obra de Arkham Asylum. Tras el éxito de Batman Arkham Asylum se consideró realizar un port para la consola de Wii, ya que no debemos olvidar que en aquellos tiempos la consola de Nintendo gozaba de una enorme popularidad, y por consecuente llevar la licencia de Caballero Oscuro era una victoria prácticamente asegurada, aunque el lograr ejecutar esto correctamente conllevaba un gran problema asociado a la potencia de dicha consola. Por lo que a raíz de este impedimento, la decisión primaria que tomaron los ejecutivos del proyecto fue ceder el desarrollo de este port a un estudio tercero, el cual formalizó una adaptación con una potencia gráfica sumamente inferior, y que además posicionaba la historia de nuestro protagonista en una zona alejada del asilo Arkham, lo cual fue un componente que claramente dio de qué hablar, ya que los fanáticos de la franquicia consideraron que el proyecto de este punto era una especie de precuela en donde deberíamos capturar al Joker, para posteriormente trasladarlo al asilo Arkham, y así dar comienzo a los sucesos que vimos con su videojuego correspondiente. No obstante, y como imaginarán, el título desarrollado en esta entrada fue finalmente cancelado, y los únicos antecedentes que poseemos en función al mismo son los que planteamos mediante este punto. En el videojuego de Arkham Asylum nos podremos encontrar con una zona muy particular que ha dado mucho de qué hablar, ya que el área que verán a continuación es comúnmente asociada con el lugar de tortura que utilizó el Joker para someter a Jason Todd. Ahora, para poder fundamentar esta entrada deberemos tener dos factores en consideración, siendo el primero y paralelismo que mantiene dicho escenario con la escena que visualizamos en función a la tortura de Robin. Y por otro lado, deberemos comentar la confirmación que nos dio el propio Jason en el último videojuego de la saga, aludiendo de que él mismo estuvo completamente encerrado durante un año en un ala perteneciente al asilo Arkham, generando con esto que la ubicación perteneciente al primer videojuego de la licencia fuera sutilmente utilizada para desarrollar un acontecimiento futuro que tendría una relevancia fundamental en la narrativa de la propia franquicia. Como recordarán, el personaje de Frank tiene un papel menado en el videojuego de Arkham Asylum, siendo en sí un oficial superior perteneciente al respectivo asilo, en donde además destacaba por poseer una personalidad narcisista que le hizo galardonarse de una muy mala reputación entre sus compañeros, lo cual es un punto que lógicamente deberíamos comprender para poder analizar el achinar de dicho individuo en nuestra llegada a Arkham, ya que el propio Frank terminó traicionando a los suyos para liberar al Joker, y posteriormente a esto el mismo fallecería tras dejar de serle útil al Sr. J. Pero más allá de su fugaz participación, deberemos destacar que su alianza con dicho antagonista es un punto muy importante para poder comprender ciertos conceptos generales de la franquicia, ya que mediante su alianza correspondiente el mismo Frank que ayudaría al Joker a salir de su salida durante cortos periodos de tiempo, con la finalidad de torturar a Jason Todd tal y como comentamos en el punto anterior, en donde sumado a esto deberemos afirmar que el personaje del espantapájaros también habría sido ayudado por dicho oficial a pedidos del Joker, lo cual justificaría su paso a su respectivo escondite en el hueco del ascensor ubicado en la sala de tratamiento intensivo, en donde Crane tenía monitores de seguridad, planos del asilo y una gran cantidad de suministros para formalizar sus toxinas, la cual fue preparada específicamente para Dundon en previsión de la futura toma del asilo por parte del príncipe payaso del crimen, por lo que a raíz de este punto podríamos afirmar que este personaje fue sumamente relevante para toda la narrativa de la saga Arkham, pese a que en un inicio el mismo fue presentado con un rol minoritario de doble agente. El dato que comentaremos a continuación tiene una gran carga narrativa en función a la creación del asilo Arkham, puesto que el mismo fue fundado por el personaje de Amadeus Arkham con la intención de tratar a criminales dementes, nombrándolo además bajo el término de Elizabeth Arkham en honor a su madre fallecida. Ahora acaba de aclarar que el asilo de Arkham fue construido en los antiguos terrenos de su respectiva familia, y gracias a dicho accionar el propio Amadeus pudo tratar personalmente a su primer paciente bajo el nombre de Martin Hawkins, el cual ingresó a dicho lugar tras haber asesinado a la esposa e hija del fundador del propio asilo, lo cual como verán fue un hecho sumamente controvertido y criticado, puesto que el personaje de Amadeus tuvo que lidiar con su primer recluso en una condición poco profesional, ya que frente a sus ojos se encontraba a la persona que la había arrebatado a sus vínculos afectivos más cercanos. Por lo que tras este antecedente no tomó mucho tiempo para que Amadeus terminara perdiendo el control absoluto sobre su cordura, y esta accionar como tal lo terminó recluyendo en la institución que él mismo había creado en un inicio, para posteriormente fallecer tal y como podemos percibir con la tumba ubicada en las afueras del asilo. Así que tras esto deberemos comentar que la figura de Quincy Sharp acabaría tomando el cargo superior de las instalaciones correspondientes, mientras que a su vez el mismo se obsesionaría radicalmente con los escritos ocultos que Amadeus había dejado en las instalaciones de Arkham, y estos finalmente terminaron formalizando una segunda personalidad en Quincy que fue conocida como el espíritu de Arkham, el cual cuando salía a la luz actuaba de forma severa frente a los reclusos con la única intención de asesinarlos, generando con todo esto un rumor referente a que el espíritu de Arkham había vuelto de la muerte para cobrar venganza, castigando a su paso a todas las personas que habían quebrantado la ley. Y si bien el propio Quincy tenía intenciones nobles en un inicio, su segunda personalidad le impidía cumplir correctamente con su labor. Sin embargo, para finalizar con esta historia, deberemos comentar que la leyenda del espíritu de Arkham fue simplemente una farsa, ya que si nos posicionamos con la entrega de Arkham City, entonces podremos escuchar una serie de cintas referentes al personaje del sombrerero, y mediante las mismas descubriremos que este último ignotizó el propio Quincy Sharp con la intención de adoptar esa doble personalidad por pedido de Hugo Strange, justificando así su cambio abrupto y desalmado bajo la historia del espíritu de Arkham, desembocando con esto de una historia narrativa sumamente interesante, la cual puso un alto desarrollo como habrán podido notar, pero la misma es completamente necesaria para poder comprender el cambio de moral que recibió el encargado principal del asilo Arkham, y mediante tal antecedente podremos concluir entonces con las 20 curiosidades más importantes en función a la obra de Batman Arkham Asylum.